Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de los niños fallecidos en la guardería ABC y se comprometió a garantizar atención de por vida a víctimas y familiares. El presidente de México dijo que apoyaba lo que había prometido Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la ayuda solidaria para que pudiera convertirse en un decreto presidencial y así poder mantenerse en el tiempo. Durante el encuentro privado con padres y madres, el Ejecutivo explicó que esa decisión estará siempre basada en lo que las víctimas estimen necesario, antes o después de la resolución de amparos. En ese sentido, precisó que el caso ya está siendo analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confió en que se pueda castigar a los responsables de esa tragedia. Andrés Manuel López Obrador también se comprometió a que su gobierno coadyuvará con la Fiscalía General de la República con la finalidad de que las indagatorias no se retrasen por más tiempo. Externó que le pedirá a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, el informe sobre el caso, para que les haga llegar la información a los padres y madres. Esta fue la tercera reunión que López Obrador encabeza con los padres de los bebés fallecidos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2019.